Pinta tu fachada lleva por nombre un programa llevado a cabo por el Ayuntamiento de San Fernando, consistente en dotar a los ciudadanos de pintura para mejorar la apariencia de sus hogares. Dicha pintura es entregada por el Ayuntamiento sin ningún costo para la ciudadanía. Se tiene como meta pintar 1,400 casas para este 2012. Solo necesitan presentar la solicitud en el municipio. Hemos iniciado en el pueblo una renovación de la imagen urbana. ¿En qué consiste? Consiste en dotarle a los ciudadanos de manera gratuita de pintura para que la fachada de sus casas, porque precisamente así se llama el programa Pinta tu fachada, tengan una mejor imagen sus casas. El municipio dotó a más de 1,400 casas, a 1,400 ciudadanos, pintura para poder cubrir la fachada de sus casas. También explicarle que no le cuesta nada al ciudadano, únicamente es una solicitud, y ya nosotros llegamos con la brigada del programa y pintamos la fachada de sus casas. Tenemos una meta, la logramos en el año 2011, pintar 1,400 casas, y en este inicio del 2012 queremos hacer lo mismo. El compromiso con la ciudadanía está palpable en las obras realizadas con inversiones históricas, y el único objetivo es servir a la ciudadanía de San Fernando. Todos los que nos ven por este medio electrónico, decirles que Juan Antonio Castillejos es un presidente municipal totalmente comprometido con su pueblo, traemos una inversión histórica en el municipio, y por qué no decirlo, estamos ahí para servirles por lo menos este último empujón, lo podríamos decir, de nueve meses más de gobierno en beneficio de los ciudadanos de San Fernando. Noticias TBS Chiapas punto com.